Porque queremos escucharnos, creemos que el diálogo y el consenso es la manera de buscar avanzar. Estamos en un barrio que este año, en diciembre de este año, cumple 30 años donde fue declarado Patrimonio Nacional de la Humanidad por la UNESCO. Creemos que hemos construido los propietarios de la Albaicín a rehabilitar un barrio que hace 40 años estaba totalmente deteriorado, con muchos signos de inseguridad, de salubridad, de seguridad, de mantenimiento. Y creemos que esta convocatoria de hoy, que se hace aquí y que se ha empezado a hacer, no es la mejor forma de dialogar y buscar acuerdos para el consenso. Granada es una ciudad turística. Nuestras instituciones llevan muchísimos años avalando y apoyando que vengan organismos internacionales. Es otra forma de llegar al diálogo y al consenso. He visto en la convocatoria también que se nos atalga por ser especuladores inmobiliarios. Nosotros no somos fondos mitre, para nada. Somos residentes en Granada, propietarios del Albaicín y de toda Granada. Fuera gente, fuera tanto, fuera de circuladores,ieurs especuladores. Rentista, 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 pues está bien. Fuera rentista del barrio, del barrio para las vecinas. ¡Rentista! ¡El barrio para las vecinas! ¡A su vecino! ¡A su vecino! ¡A su vecino! ¡Hijo de puta! ¿Tienes el? ¡Perdona, pero yo tengo 30 amensos! ¡Perdona! ¿Tienes el menú aquí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por favor, piérdete! ¡Piérdete! ¡Tantos a los propietarios! ¡Qué oflico! ¡Tantos a los propietarios! ¡Gracias! ¡Turista, maletas, molestias! ¡Taxi, turista, maletas, molestias! ¡Oye, perdona, ¿estás hablando? ¡Rentistas que viven de no hacer nada! ¡No, no, no, dejamos! ¡Dejamos! ¡Por aplicar esa problemática de la alternación! ¡No, no, no, no! ¡Para intentar atacar los que vivan de no hacer nada! ¡Pero ¿por qué chupan canales? ¡Gracias por la gente, turismo! ¡Rentistas que viven de no hacer nada! ¡Para intentar atacar los que vengan! ¡Aquien es! ¡Aquien es! ¡Ey! ¡¿Este quién es?! ¡Venano representa! ¡Venano representa! ¿Vale? Yo tengo 30 apartamentos en mi calle. No es tu momento, no es tu momento, no vengas a levantar esto, por favor. Y la administración no me escucha, ¿entonces eso para qué es? La administración no me escucha, ¿que estoy echando? Bueno, para que me traben su idea, si se atriba a Andalucía directo, para que los motivistas yo los tenga. Yo te veo las mismas. Si tú no me escuchas, yo me escucha. Porque los motivistas me pongan en la huerta. Muchas gracias a todos por haber venido. Lo primero que quería pedir, que seamos tranquilos, pacíficos para que nadie tenga ninguna excusa para acusarnos de nada. Por favor, seamos tranquilos y respetuosos con todo el mundo. cuando el domingo pasado se convocó esta concentración era imposible imaginar la ola de entusiasmo y apoyo masivo que ha recibido en tan solo 7 días ahora que se habla tanto de polarización y de enfrentamiento es emocionante ver unida hoy a tantas personas y tan diferentes sean cual sean nuestros orígenes, nuestra edad nuestras simpatías políticas, todas y todos los que estamos hoy aquí compartimos una esperanza, salvar el albaicín mantener vivo el barrio popular más antiguo de Granada declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994 y hoy deportado y seriamente amenazado por el turismo de masa y la especulación inmobiliaria en los últimos años hemos sido testigos del rápido deterioro que ha sufrido nuestro barrio según datos del Instituto Nacional de Estadística en tan solo una década el número de viviendas turísticas ha crecido un 270% un 270% en la ciudad de Granada con una particular incidencia en su barrio histórico en la memoria del plan especial albaicín Sacromonte publicada en 2023 se alertaba ya de un decrecimiento acelerado de población a un ritmo que en algunas zonas triplica el del resto de la ciudad ¿se me escucha ahora mejor? hay muchas cifras y estudios que permiten ilustrar objetivamente este fenómeno pero cualquiera puede verlo con sus propios ojos cada día edificios donde antes vivían varias familias se vacían casa por casa hasta quedarse deshabitados cármenes de un valor histórico y arquitectónico incalculable que deberían ser protegidos por nuestras autoridades se renuevan a toda prisa y se trocean en pequeños apartamentos para multiplicar su valor especulativo pequeños comercios como ultramarinos, fruterías, cafeterías, pescaderías o farmacias que permitían la vida diaria desaparecen por no poder hacer frente al precio disparado de los alquileres o porque la zona en la que estaban ya no tiene residentes que puedan comprar en ello vecinas y vecinos que llevaban décadas viviendo en el albaicín que los sostuvieron cuando nadie se acordaba de él cuando era un lugar abandonado y en ocasiones peligroso que muchos no se atrevían a visitar, son ahora expulsados a la periferia y alejados del paisaje urbano y social en el que pasaron toda su vida pero la especulación inmobiliaria y la masificación turística no solo afectan a la vivienda en el ámbito privado sino que también ejercen sus fuerzas corrosivas sobre el espacio público basta darse un paseo por el albaicín para contemplar escenas que muy a nuestro pesar se han vuelto cotidianas calles por las que resulta imposible caminar grupos desmesurados de turistas que bloquean la entrada a las viviendas y los principales accesos al barrio o que monopolizan y privatizan en la práctica los autobuses urbanos un bien de primera necesidad que pagamos entre todas y todos pero no por habituales podemos permitirnos normalizar esta escena no puede ser normal que una persona mayor, una niña, un niño se vean atrapados en las riadas de turistas que atraviesan nuestras calles no hay derecho a que una madre o un padre que lleva a su hijo al colegio tenga que esperar a que pasen varios autobuses aceptados para lograr subirse en uno no hay derecho a que una mujer embarazada tenga que pensar si salir o no de casa por miedo a no encontrar sitio en el autobús de vuelta que debe traer la casa nos dicen que hay que proteger la industria turística que es muy importante para el desarrollo económico de la ciudad y llevan razón pero si ese crecimiento económico y ese desarrollo es a costa de vaciar el barrio es a costa de trocearlo y venderlo por piezas a unas cuantas personas para que solo una minoría de privilegiados se enriquezcan con ellos, entonces tenemos un problema muy grave nos enfrentamos a un deterioro agudo y generalizado de las condiciones de vida en el barrio que sin embargo forma parte de un fenómeno que no afecta solo al baicín, ni solo a Granada y hoy nos queremos acordar de todas esas personas que en otras ciudades de España y del mundo en Sevilla, en Ásterdam, en Tenerife en Venecia, en Madrid o en Nueva York participan de un movimiento global de resistencia ciudadana que pide límite inmediato a los excesos de la industria turística si no nos rendimos, si trabajamos juntas y juntos si actuamos de forma coordinada las autoridades y los agentes turísticos no tendrán más remedio que escucharnos en estos días hemos sabido que el Ayuntamiento de Granada prevé congelar la concesión de licencias turísticas mientras prepara una actualización de la normativa municipal la suspensión de nuevas licencias es sin duda un paso imprescindible pero en absoluto suficiente si queremos recuperar las zonas que ya se han deshabitado de nuestra ciudad si queremos que la oferta de vivienda se amplíe y los precios se moderen si queremos atraer de nuevo el comercio de proximidad que ha desaparecido o está desapareciendo si queremos que el Albaicín y Granada sigan siendo habitables no podemos conformarnos con mantener la situación extrema de saturación a la que ya hemos llegado reconocemos la disposición de nuestra alcaldesa a abordar este conflicto pero le pedimos atrevimiento y que la nueva etapa que hoy empieza atienda las demandas de quienes hasta ahora no han sido escuchados de los vecinos y vecinas que todavía habitan en el Albaicín uno de los lugares más bellos del mundo donde poder vivir ¡Viva la Albaicín! ¡Viva! ¡Viva! ¡No te preocupes! Cuando ya acabará que además cierran mi grupo, o sea, que hagan protagonismo el destino de la provincia, ¿qué significar tiene en él? ¿Cómo lo va a ir a pedir además con el sector? Gracias. Gracias. Gracias.